Vamos a empezar con el pasado y luego iremos al futuro Como Marty McFly, ¿sabes quién es Marty McFly o no? El de la persona de futuro Yeah, gallina, McFly Primero vamos a empezar con el verbo to be I was Ya sabes tú que yo soy muy cuadriculado, llevo las tablas y que sabérselas She was, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos We were You were They were Ok, está aquí bien, ¿no? Aceptamos bark ¿Cómo serían negativas? Poner el no al final nada más Esto no tiene ningún secreto Y además que no me voy a escribir más porque no me da la gana Y la interrogativa, dale la vuelta What was I? Where are you? Ok, hasta aquí bien, ¿no? Fácil No te voy a sacar ejercicio de esto Primero te ponen el to be, luego ¿qué crees que te pone? ¿Otro? ¿El resto de los verbos? Pas simple Del resto de los verbos ¿Vale? ¿Qué es el pasado simple? Pues en español tenemos el pretérito imperfecto De indicativo ¿Vale? Que se corresponde más o menos a ese ¿Cómo se forma? Si es un verbo regular Se le pone ed al final ¿Vale? Y si no es regular Se pone la segunda columna de la tabla ¿Ok? Que te vas a aprender Te lo vas a pasar este fin de semana como un enano Por ejemplo I walked Atención a la pronunciación I walked La ed no se pronuncia Walker Hay gente que apruebe y dice Walker Yo he tenido una compañera que en inglés es nula Walked Entonces claro Te saca las oposiciones En un sistema educativo Del que tú no has aprovechado nada para aprender inglés Y te van pasando Claro, a la que da inglés no pasa nada Venga, la pasamos pa'lante La pasan, la pasan, la pasan Llega y no tiene ni idea de inglés Y esto bueno ¿Qué haces aquí? Pues es lo que hay Que puedes que te dejas las asignaturas que tú quieras Que como te van a aprobar I walked No se premia el El ser bueno en muchas cosas Se premia el Ay pobrecito Te ha quedado una Vamos a probarse el nombre Creo que hay que Cortar Porque si no luego llega gente que no Que no Que da mal ejemplo a los alumnos You walked He walked Aquí dice preigua ¿Vale? Aquí no hay ese Ni cosas raras You walked It walked El El Tk 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 El tk 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 del final Es lo que hay que aprender We walked Walked Y lo de la pronunciación Así que es un cachondeo ya Vamos En cuanto a un proceso Intenta enseñar a pronunciar Vamos Se lo comen Lo único que puede hacer Es pronunciar más o menos bien Y que al que quiere Que se le quede No hombre Ya que estamos aprendemos a pronunciar Y si hay regular La segunda columna Por ejemplo Un verbo regular es run ¿Vale? Run Que es correr La segunda columna es run Es run, run, run ¿Vale? Esto es la forma afirmativa Voy muy rápido ¿Ve? La forma negativa La forma negativa El pasado Ya no va en el verbo Si no se añade nada al verbo Sino que se pone Sujeto Más el auxiliar Did Si es negativa Didn Más el verbo ¿Vale? Sea regular O irregular ¿Vale? La forma irregular Solo sirve para la afirmativa Con la negativa ya I didn't walk ¿Correcto? You didn't walk Y así No voy a escribir más porque es que no hace falta Estos iguales Solo cambia el sujeto Y la forma Ahora tú si me las escribes todas Interrogativa Did Más sujeto Más verbo ¿Vale? Did I walk Anduve yo Did You walk Anduviste Tú Y así ¿Ok? Venga ¿Qué problema Tienes tú con esto? Esto que te lo tienes que aprender Y ya está Y ya está Que te ha ejercido igual que el otro día Es que tienes que ser Dar cera Pulir cera Y ahora tienes que aprender los verbos ¿Cómo te los aprendes? Porque me he tomado muchas veces Hm ¡Gracias!